¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Bennu y el día de hoy les traigo un tutorial, el cosplay de Harley Quinn. No es cierto amigos, era broma, solamente era para peinarme así. Bueno, ya se me deshizo de este lado un poquito, pero no importa, ahí está la idea, ¿no? Pero el tutorial de hoy es de otra cosa súper diferente. Es un organizador de maquillaje, miren, es este. Está súper bonito, ¿no? Me quedó bien chulo. Y además, no crean que es cualquier organizador, ¿eh? O sea, no digan, ay, eso está bien fácil. No, 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 no. Este organizador de maquillaje gira 360 grados, ¿eh? ¿Por qué me quedó bien chulo? Ya hace mucho que no hacía tutoriales, no sé por qué. Según yo iba a hacer mi canal de puros tutoriales, pero pues a la mera hora. Pues estoy haciendo pues lo que me gusta, lo que me llama la atención y todo eso, ¿no? Para que también esto sea variado para ustedes y no saben si es la cultura de puros tutoriales. Pero sí voy a tratar de hacerlo muy, muy variado en mi canal. Claro, con cosas que me gusten, ¿verdad? No me vayan a decir. ¡Ah! Es la langosta con el cebollín y no, no sé, no, yo no sé hacer esas cosas. Yo de cocina, pues ahí sí le están saliendo un poquito. El único tutorial que hice de cocina fue este, de sushi. A ver si se dan una vuelta a verlo también. Pero solamente he hecho eso de cocina. Tal vez a lo mejor en algún futuro muy lejano aprenda a cocinar y... Voy a ser muy variada, como ya les había dicho. Espero que le guste muchísimo. Y vamos a empezar con los materiales. Y quédate hasta el final porque al final voy a mandar los saluditos y tal vez te salude a ti. Vamos a ocupar de este papel. Se llama Mampara. Aquí donde viene se llama Mampara. No crean que está así de chiquito. Vaya que llegue a los cortes, los pedacitos que vamos a usar. Pero se llama Mampara. Es para que lo ubiques. Es este como que tiene medio como esponjita o no sé qué sea. Vean. ¿Sí? No sé, no, la verdad no sé qué sea. Pero lo consigues en donde venden materiales para hacer maquetas y esas cosas. También vamos a ocupar de estas cositas. La verdad no sé cómo se llaman. No sé cómo se llaman la verdad. Yo fui con la de la papelería y les dije. ¿Tienes esos como clavitos que tiene una colita y se abre así? Y ya me dijo. Ah, sí, estos. Y yo. Ay, qué besos. Hicimos clic para secar de yo. Sí me entendió. Con mis explicaciones. Necesitamos ocho de estas cositas. Vamos a listar un pedacito. Bueno, yo aquí tengo un pedazote. De fieltro negro, ¿vale? Es poquito, o sea, no vamos a ocupar muchísimo. Solamente es como para mirarte el toque. Como yo lo quise dorado, pues compré un pliego de este papel dorado. Yo soy fan del dorado. De estos, de otros lados. Soy fan del dorado. Compré varios papeles dorados. Este y este. A ver, pues, cuál me sirve, cuál me gusta. Tal vez los mezclo, no sé. A conseguir que tú compres cositas para decorarlo como tú quieras. A tu gusto. Incluso si tú ya tienes dos cajitas. Necesario que compres después el papel mampara. Puedes ir a las divisiones de la parte de abajo. Con cualquier cartón o cosas así. Entonces, como que es opcional esa parte. También vamos a ocupar esta base giratoria. Esta yo, no es para hacer promoción ni nada de eso. Pero yo la compré en Home Depot. Por si la quieren conseguir, pues yo la compré en Home Depot. Y ya son todos los materiales. Bueno, obviamente vamos a necesitar silicón y esas cosas para pegar todo. Pero ya, es todo. O sea, si tú quieres usar silicón frío, caliente o lo que sea, está bien. Y ya son todos los materiales. Si se me olvida algo, ya saben que en el proceso lo vamos a ir viendo. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a necesitar es recortar dos cuadrados de 18 por 18 centímetros. Estos son para formar las cajitas. Después vamos a recortar otro cuadrado que va a ser el mismo tamaño de la base. Lo único que hice fue colocar la base encima de papel, calcarla y recortarla. Si se fijan, la base tiene un hoyito de una cara y dos hoyitos en la otra cara. Vamos a usar el lado que tiene un hoyito y lo vamos a emparmar con el papel que recortamos que es el mismo tamaño de la base. A este papel es al que le vamos a encajar los estos como clavitos que les decía. Esos le vamos a poner en el hoyito, ¿vale? Y así se lo vamos a poner de cada lado. De los cuatro hoyitos. Y listo, así quedaría bien sujetada con estos cositas de los cuatro lados. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el cuadrado de 18 por 18 centímetros. Vamos a voltear la base y lo vamos a centrar para así poderle poner los otros clavitos. Igual de los cuatro lados. Y ya que terminamos de colocar las espicitas para sujetar el cartón, De lado del cartón de 18 por 18 centímetros, vamos a empezar a bordear la cajita con tiras de altura de 4 centímetros. Así de cada lado hasta formar el cuadrado. Después corté tiritas del papel dorado del mismo tamaño de la parte interior de la cajita para borrarlo. Y así las pegué. Y después corté ahora otras tiritas para pegarlas en la parte de afuera. Pero aquí varía el ancho. Depende del papel que uses. También corté esas tiritas delgaditas para tapar el grosor de papel. En tu caso puede ser diferente a menos que uses otro papel. Y así quedaría forrada. Y exactamente el mismo proceso vamos a hacer para la siguiente cajita. Nada más que esta la forré por abajo para que no se hubiera feo. Después para las divisiones de la parte de en medio yo les puse una altura de 18 centímetros. Y un cuadrado lo dividí a la mitad para así formar la X de las divisiones. Y así es como quiero que se vea. Como yo no quiero que se queden así blancas, las forré del papel dorado que ya les había enseñado. Y antes de eso vamos a cortar dos cuadrados de fieltro de 18 por 18 centímetros. Y estos los vamos a usar para ponerlos al fondo de las cajitas. Y darle como un estilo más elegante, por decirlo así. Y ya que tenemos todo pegado, ya por último nada más le puse silicón en la parte de arriba de las divisiones. Para así pegar la otra cajita que habíamos hecho. Y prácticamente sería todo el proceso. Y listo, algo así nos quedaría. A mí me encantó esta idea. Ahí podemos ver fieltro, le puse unas netejuelas a los bordes de las divisiones. Y también un listón dorado en la parte de la base para tapar el grosor del papel. Y ahora sí, a colocar nuestras cositas. Yo puse mi maquillaje y todas las punturas que tengo. Pero pues tú puedes poner otras cosas, algunos adornitos o lo que tú quieras. La verdad es que este es un organizador de lo que tú quieras. La verdad la idea está muy padre. Es como un mini mueblecito, giratorio. Me encanta esta idea. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? Está muy buenísimo, ¿no? Y ya amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este tutorial. A mí me gustó mucho el organizador. Va como mucho con mi estilo porque pues a mí me gusta mucho así como lo que brilla, lo dorado, lo plateado y así como todo lo glitter. Eso me encanta a mí. O incluso las cositas que prenden. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Coméntenme aquí abajito si sí les gusta que siga haciendo tutoriales para que yo me ponga a aplicarme en ese sentido los tutoriales. Si quieren más tutoriales, por favor, pero en serio. Coméntenme aquí abajo, ¿eh? No te hagas tanto. Coméntenme aquí abajo. Sí, vengo, quiero más tutoriales y así. Entonces, este, para yo estar pendiente también con lo que ustedes quieran, con lo que les gusta y así. Y ahora sí, vamos a mandarnos saluditos. Un saludo a Raúl O. Estoy diciendo como tienen el nombre ahí, ¿eh? A Sweet Girls, a Carla Jax, a Alex Arellano, a Daniel Segundo, a Melisa Villar, a Jorge Gómez, a Catalina, a Juan Pablo, a Fernanda Chacón Elchar, a Pedro Vega, a Janet García, a Alex Rivers, a Aranza Cuevas, a Maye Bar y a Yolanda Yaruni González. Y ya, son todos los saludos. Y si quieres que te mande algún saludo en mis videos, ya sabes que tienes que estar suscrito a este canal. Eh, y... Y ya. Bye. Después de lo que me hiciste, ¿tú piensas que voy a ayudarte ya? ¡Ayudarte ya! Bueno.